Aprendes a hacerlo y lo haces ya todos los días. Es totalmente facilísimo, pero sé que a mucha gente se le complica. Entonces, les voy a platicar lo que nosotros hicimos para tener nuestro clube con más de 50 consumos. Y pues lo primero, cómo tener un club exitoso. Mi primer punto, prepararnos como anfitrión. Me parece muy, muy. Lo primero que uno tiene que hacer, que me parece muy importante, es tu preparación como anfitrión. Y entre ese punto sería el número uno, una gira de clubes de nutrición para que tú. A mí la gira se me hace muy, muy importante porque tú vas a vas a ver otros clubes, te vas a inspirar en otros clubes para saber tú cómo quieres de repente tener tu club de nutrición. Una gira que te lleven, yo sugiero que vayas a tres clubes. Uno que sea en local, otro que sea en casa y no sé, otro te pueden llevar a un club escuela. Primero, un club escuela, local y casa. Para que los diferencien, ¿qué es un club escuela? Un club que tiene más de 50, de 30 consumos, ya de 30 consumos para arriba ya es un club escuela. Para que tú veas que si hay gente con clubes, un club en casa para que uno vea que donde quiera, donde quiera uno puede tener su club de nutrición. Y un local, también un localito, este, porque mucha gente pone sus clubes en los locales, entonces también un localito. Para eso yo les hago una gira. El segundo punto sería, el paso número B, la pasantía, que también es súper importante. Una pasantía en un club exitoso, un club que tenga más de 30 consumos para que aprendas todas las habilidades que tenemos que desarrollar para tener ese club. Un club que viene siendo, ahorita te voy a explicar lo que viene siendo la pasantía. Y el C sería la calle, porque cuando tienes tú un club de nutrición, tienes que enseñarte a volantear. Le decía yo a Toño, este, luego de repente cuando iniciamos a hacer esta actividad, como que el volanteo nos cuesta muchísimo trabajo, porque a muchos de nosotros nos da vergüenza o nos da miedo, entonces este es bien importante que nos enseñemos, que enseñemos a andar en la calle, háblale a la gente, invítalo a nuestro club de nutrición, porque al principio el club se llena de afuera hacia adentro. Entonces, este, esos son el primer, mi primer punto, perdón, es que lo tengo aquí anotado y luego se me va. Punto número dos, la capacitación. En este punto está, la capacitación se me hace súper importante porque en las capacitaciones aprendemos de producto, que nosotros nos dedicamos a dar un buen servicio con el producto. Entre este punto está, este, para qué nos sirve la capacitación, para saber contestar objeciones para la gente, y eso también lo aprendemos en la capacitación, que también es súper importante. Y otro punto dentro del punto número dos sería, que en las capacitaciones a mí me gusta mucho porque ahí aprendemos a tener un resultado como anfitriones y a darle resultados a la gente. Entonces, las capacitaciones son súper importantes. Este, la universidad del éxito, muchos la tienen dos veces a la semana, como estos entrenamientos, por ejemplo, que hoy desde el club de nutrición nos aprendemos y son las capacitaciones. Entonces, es bien importante capacitarnos. Y la capacitación del mes, que es el evento, el STS, porque ahí, aparte de que nos hablan un poquito de producto, también es para llevar gente a inspirarla. Entonces, las capacitaciones, el punto número dos, que es muy, muy importante. Y el punto número tres, prepararnos para tener un club exitoso. ¿Qué es un club exitoso? Aprender a tener más de 30 consumos. Entre ese de aprender a tener más de 30 consumos, tenemos que capacitarnos y mentalizarnos como para llevar ese club a más de 30 consumos. Yo le digo a mucha gente, ¿tú qué consideras importante para llevar a un club con más de 30 consumos? Mentalizarte al 100%. Porque te tienes que mentalizar a atender toda esa gente. Porque una persona sola no va a poder primero mentalizarte y luego tener más de 30 personas ayudándote a atender su club de nutrición. Entonces, tenemos que prepararnos al 100% para llevar un club de nutrición a más de 30 consumos. Entre eso, también es bien importante, muchachos, aprender a llevar nuestras finanzas. Porque cuando empezamos a tener un club exitoso, luego de repente pensamos que todo el dinero es para gastárnoslo. Y no, tenemos que tener nuestro stock de producto, que es muy, muy importante. Porque si nosotros queremos un club con más de 30 consumos, que es prepararnos los puntos que ya les di y aparte prepararnos con todo lo que requiere un club de nutrición. Yo le digo a mis distribuidores, si tú quieres más de 30 consumos con una chocomilera no vas a poder, con una cafetera no vas a poder, con 10 vasos no vas a poder. Entonces, prepararnos con todo eso y si nos enseñamos a cuidar nuestras finanzas, va a ser mucho más fácil. Entonces, prepararnos a todo eso. Y ahí si me puedes pasar, por favor, Cidla, las estrellitas. No sé qué le hice aquí, que no veo la diapositiva. Déjeme ir a ver a dónde me salí. Permítame porque soy nueva en esto. Aquí está. Muchas gracias, mija. Bueno, pues nosotros, bueno, nosotros ya conocemos estas estrellitas. Los requisitos en el servicio que viene siendo calle, pasillo, pasillo y la calle. Vamos a ver el primero, tu imagen personal. Es bien, bien importante tener una bonita imagen. Les digo yo, bañarnos todos los días. Ay, nena, sí me baño. Bañate todos los días, perfúmate, que la gente te vea bonita. Eres la inspiración de tu club de nutrición. Entonces, tu imagen lo dice todo. Y miren, yo he hablado con mucha gente que tiene otro trabajo y que tiene club. Y yo le digo a la de otro trabajo, ¿por qué te arreglas tanto? Porque es mi presentación. Mucha gente no, no ustedes, los que están aquí no. Pero mucha gente no considera el balay como un trabajo. Entonces, nosotros tenemos que estar bonitas, tenemos que estar presentables porque este es nuestro trabajo. Y si queremos que nuestro trabajo nos dé más, nosotros tenemos que ir bien guapos, bien arreglados. Entonces, la imagen personal, esto no nos puede faltar. Tienes que, tenemos que ir impecables a nuestro club de nutrición. La segunda estrellita, tu horario. Tu horario es súper mega importante. Cumplir con tus horarios. Pero si toda la gente le dices, abro a las ocho, llegar poquito antes de las ocho para que tú ya tengas todo tu, tu agua, este, tu, tu, tu cosas preparaditas ahí, tu limpito, que tu club esté limpio, que se vea bonito, que huela bien. Yo le digo a Toño que a mí no me gusta ir a comer a un lugar donde está sucio. Entonces, me imagino yo que a nadie nos gusta ir a un lugar donde, donde vemos así como sucio. Entonces, limpiar, tenerlo ahí todo bien, bien limpiecito. Y para esto, si tú trabajas los dos horarios y a la mejor por ahí en la noche que no alcances a limpiar y todo eso. Y si abres en la mañana también, pues llegar tempranito para que tú ya tengas todo, este, todo lo que se te requiere en tu club de nutrición. La segunda, la tercera estrellita serán nuestras herramientas de nuestro club de nutrición. Tus herramientas del club que son batidora, chocomilera, producto, este, tu agua, tu soya, tu estrache, todas, todas las herramientas que tú necesitas en tu club de nutrición. Si tienes para llevar, que tengas todo tu desechable, es bien importante. A veces, este, pensamos, yo les digo que si tú quieres tener un club con más de 30 consumos, no tenemos que pensar en chiquito. Hay mucha gente que luego dice, este, ok, yo te voy a decir lo que yo decía. Yo quería tener un club con muchos consumos y yo decía, ay, nada más un paquete de vasos desechables. ¿Qué tal si no tengo gente? O, ay, nada más dos, tres bolsitas de soya. ¿Qué tal si no se me acaban? Entonces, no, si queremos tener un club exitoso, contar con todas nuestras herramientas y con lo que tú prepares tu, tu batido, prepárate, que sea lo suficiente para que tú puedas atender más de 30 consumos todos los días. Es muy importante tener al día nuestras herramientas en nuestro club de nutrición. Tú imagínate que tú vas a la carnicería y que le digas al carni, que te diga el carnicero. Ay, oiga, es que no traje los cuchillos el día de hoy. O no sé, que vayas a la zapatería y que en la zapatería te digan, no, pues es que nada más tengo de esta medida de zapato. Este, son nuestras herramientas de trabajo, todo lo que requerimos, la medida, todo lo que tú requieras en tu club de nutrición. Cada quien tenemos diferentes necesidades en nuestro club. Entonces, todo lo que sea requerido en tu club de nutrición, prepararte al 100% con tus herramientas. Y luego por aquí tenemos, este, cuidar lo que hablamos dentro del club de nutrición. Dios, miren chicos, yo en esta carrera he tenido varios clubes de nutrición y por no tener cuidado lo que digo, luego de repente me he quedado sin gente por no cuidar lo que hablo o luego de repente por no cuidar lo que platicamos. Pues sí, por no cuidar lo que hablamos. A veces, este, hacemos comentarios de algún otro socio con algún otro, con otro socio. Entonces, este, cuidar al 100% lo que hablamos. Yo hace mucho tiempo aprendí que primero tengo que pensar y luego tengo que decir lo que, lo que estoy pensando para eso me puede ayudar o me puede perjudicar. Entonces, decía mi mamá, en este negocio, este, somos sordos, mudos y ciegos. Porque si tenemos, si queremos tener un club con más de 30 consumos, a veces, si se nos va alguna palabrita o algún comentario, la gente o lo toma mal o de ese día no llegó de humor. Entonces, yo lo más que digo en mi club de nutrición son, bienvenida, qué bonita te ves o te peinaste o te hablo de algún producto, pero no cuento absolutamente nada de nadie. No comentamos en el club. Somos muy cuidadosos de comentar cosas de los demás. No sé luego si de luego de repente a ustedes les ha pasado que tienen algún socio que luego de repente por ahí le gusta el chisme. Y yo he conocido a muchos distribuidores que le siguen el chisme a los clientes y eso es matar tu negocio. En un club todos son bienvenidos. Ahí no se habla de nadie. Decían por ahí no hablamos ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Porque luego de repente no sabemos a qué equipo le vaya. Y luego ahí entramos en controversia. Pero sí es cuidar mucho lo que hablamos dentro de nuestro club de nutrición. Yo creo que en las capacitaciones, a mí me gustan mucho las capacitaciones porque luego ahí nos educan a lo que sí debemos hacer o no debemos hacer en un club de nutrición. Y a discernir lo que decimos con los libros y todo eso y todo eso viene en las capacitaciones. Y la otra estrellita, darle valor agregado a tu club y a tus clientes. Yo no tengo ninguna promoción en mi club de nutrición. Yo les doy valor agregado a mis clientes. Estoy muy bien capacitada para hablarles de producto, para hablar de otras cosas que no me perjudiquen a mí en mi club de nutrición. Y para darles valor agregado a ellos, hasta que nada más la que se toma el puro té, que me consume nada más 20, 25 pesos, hasta la que me consume 190, 180 pesos. Entonces, a todas ellas les doy un valor agregado. En el valor agregado yo considero un poquito ahí las promociones, que mi club esté limpio, que ellas se sientan cómodas, ponerles por ahí lo que a ellas les gusta en su malteada, darles un poquito de producto, la bienvenida, la despedida. Yo para mí eso es un valor agregado. Mucha gente que me conoce, yo cuando llegan mis clientas del club de nutrición y luego de repente que duran dos, tres días que no han ido, le digo, ¿por qué no habías venido al club? Le digo, ¿todo bien? Dice, sí, dice, es que no tenía dinero. Le digo, no importa. Le digo, yo aquí te fío, vienes y desayunas y ya que te vayas me pagas. O este, cuando veo a alguien así como aguitadito o triste o le digo, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? No, pues que sí, todo bien. Ok, le digo, te voy a dar un, le digo, ¿de qué quieres? Tú te de alegría, este, o te doy, te hago algo que te levante el ánimo. ¿Qué quieres? Entonces, a mí me gusta mucho mi club de nutrición y trato de atender a mis clientas lo mejor que yo puedo todos los días. Trato de dar lo mejor, lo mejor de mí al 100%. Entonces, para mí esto es darles un valor agregado. Ya para cada quien me imagino que es algo diferente, pero darles valor agregado al 100% a las clientas que se sientan mejor que en su casa. Dice, tengo una clienta que me dice, dice, ¿sabes qué, nena? Dice, yo vengo a mi club porque sí me siento mejor que en mi casa. Dice, nadie me maltrata, nadie me maltrata como tú. Le digo, ¿ves? Tú tienes tu estilo. Entonces, ese estilo, este, llévalo a tu club de nutrición que tus clientas se sientan en tu club mejor que ninguno. Miren, ahí por donde yo tengo mi club, hay muchos clubes a mi alrededor. Hay como unos cinco o seis clubes. Y la gente va a mi club, una, porque le gusta mi batido, este, porque mi club está, yo lo considero limpio. Y por mi forma de ser con ellos, porque me dicen, tengo una clienta que me dice, nadie me maltrata como tú. Entonces, este, cada quien tenemos nuestro estilo y tratar a nuestros clientes, no como a mí me gustaría que los trataran, sino como a ellos les gusta que lo trate a cada uno de ellos. ¿Me podrías poner la, la siguiente, la siguiente? Ay, muchas gracias. Requisitos para abrir un club de nutrición. Disciplina. Ay, ¿qué es la disciplina? Hacer las cosas. La mayoría de nosotros queremos tener más de 30 consumos, pero no nos hacemos, o no me hago disciplinada en lo que sé que tengo que hacer. Entonces, primero, para mí es bien importante, les digo yo a mis clientas, que se tomen el producto todos los días, a mis distribuidoras, perdón, que se tomen el producto todos los días para que tengan un resultado, para que inspiren a la demás gente y vean que el producto sí funciona. Esa es una de las primeras disciplinas. Segunda disciplina, hacer más de 100 invitaciones, porque al principio, como les decía, el club se llena de afuera hacia adentro. Entonces, es bien importante hacer invitaciones todos los días, todos los días, todos los días. Yo, bendito sea mi Padre Dios, tengo un nombre que es lo que se propone, o sea, la gente que se propone meter al club, la mete. Es excelente para meter gente al club de nutrición, pero igual no mucha gente tenemos esa otra parte que nos ayuda a meter clientes al club. Entonces, yo, por ejemplo, les sugiero que cuando está nada más la distribuidora sola, les invite un tecito para que la meta, la cierre allá adentro, pero se hace más de 100 invitaciones todos los días. Cuando yo lo que les sugiero a las distribuidoras, cuando están solitas, que hagan vasitos de té bien cargaditos, del que sea. A mí sí me preguntan, nena, ¿de cuál té? Del que sea, porque la mayoría de las cosas están muy estresadas de afuera. Entonces, té, del que sea, porque se los dé bien cargaditos para que tenga un resultado. La invite y la que le diga los beneficios del té, como lo hacíamos antes en las charlas, les explicamos los beneficios de. ¿Sí me escuchan? Luego las grabamos con las malteadas, por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos los beneficios que tiene el té, que son muchos, desinflama, quita. Yo me grabé lo que decía Angélica, porque yo andaba con ella en las giras, yo le decía, mira, el tecito, si tienes dolores de cabeza, te lo va a quitar. Si andas inflamada, te va a quitar lo inflamado. Si traes flojera, te la va a quitar. Si tienes que llegar a tu casa a hacer qué hacer, ahorita vas a llegar a hacer qué hacer. Y yo de ahí, por ejemplo, Toño es muy bueno para meter gente. Entonces, cuando Toño mete la gente, yo nada más me encargo de cerrarla con la malteada. La mayoría de las amas de casa no desayunamos temprano, desayunamos lo que se nos atraviesa, nos sentimos inflamadas. Entonces, esto es un cierre que yo hago y el que les enseño a mis distribuidoras para cuando están haciendo sus invitaciones. Pero sí es bien importante que hagamos 100 invitaciones todos los días. Igual digo yo, todos los días. Procura hacer las 50 mínimo. Meter 10 personas a tu club de nutrición. Ahorita les explicaba lo que yo les decía del té o lo que Toño les dice del té. Los invita a tomar una bebida que le va a ayudar para la energía, para la inflamación, para el estrés, para lo cansado. Meter mínimo 10. Mínimo 10 todos los días. Cerrar tres consumos. Las amas de casa nunca desayunan temprano. Nunca desayunan. Si tú le preguntas a una ama de casa, ya desayunaste, te va a decir no. ¿Por qué no? Porque anda muy carreriada, porque lleva a los niños a la escuela. Nunca desayunan temprano. Entonces, yo nunca les pregunto, ¿quieres una malteada? Yo le digo, mira, yo tengo una suplementación de alimentación. Yo me he sentido muy bien. Les muestro mi foto que ustedes acaban de ver, la de antes. Me ven ahora. Tengo 53 años. Todos los días me tomo este desayuno. Me siento fenomenal. Tu diario te inflama, te duele la cabeza, no traes energía. Con lo que comes te da el mal del cuerpo, el puerco, perdón. Te invito a que el día de hoy la pruebes y te vas a sentir fenomenal. La mayoría de la gente, la mayoría la compra. Nunca le digo cuánto cuesta hasta el final. Yo nada más le invito a la malteada. Le digo, tengo malteada de este tal, tal y tal y tal sabor. ¿De qué sabor te la preparo? Es bien importante que tú, para tener un club de más de 30 consumos, tengas confianza en ti. Que tú creas en ti. Había otra cosa. Si me hace bien importante comentártela. Es que el producto no se te haga caro. A mí el producto, al principio yo decía, ¿quién va a comprar una malteada? O sea, nadie la va a comprar. Y lo entendí que a mí el producto se me hacía caro. Cuando vi los beneficios que yo tenía con el producto, yo decía, este producto no es caro. Le digo, y nunca me había sentido yo tan bien con menos de 75 pesos. Entonces, como a mí no se me hace caro, se me hace muy fácil cerrar con el desayuno. O simple y sencillamente la malteada. Cuando las veo como muy inflamadita, le digo, luego de repente no te sientes muy inflamada o andas inflamada porque se nos nota, le ofrezco el aloe. Y le digo, mira, el día de hoy vas a probar el té y el aloe. No va a tener ningún costo para que tú veas un resultado. Y después les ofrezco la malteada porque sí les doy el día que ustedes gusten ir a mi club. Donde yo les pongo su té y su aloe son tarros de al litro. Entonces, para empezar, se los doy como ellos lo quieran, como ahorita que está haciendo tantísimo calor, con hielito. Luego de repente le pregunto, ¿no te duele la cabeza por el calor? ¿No te sientes deshidratada? Pues que sí. Entonces les doy el tecito con el aloe, lo prueban y la cierro así como les platiqué con la malteada. Y retener una persona todos los días. Cuando tú aprendes a hacer una malteada rica, la gente regresa cuando te queda riquísima. Yo me quedé con el concepto que decía Varela. La malteada tiene que ser densa, te tiene que llenar, te tiene que saber rica. Entonces, miren, los mexicanos somos bien con melones y cuando desayunan algo rico, vuelven. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, con mucha gente que no conoce el producto, yo le pregunto, ¿cómo te gustan las cosas? Dulces de salida, chocolatosas, frescas. No, pues que chocolatosas. Y les preparo la malteada de sabores de choco avellana. Yo me esmero para que le sepa rica, deliciosa. Y vuelva, vuelva para que no se vaya a desayunar otra cosa. Le doy razones, el motivo es porque no debe de desayunar otra cosa. Y le digo, tengo yo una taquería enfrente y les digo yo, ¿cuánto se llama Toby el taquero? Le digo, ¿cuánto te cuestan los tacos afuera con Toby? ¿Cuánto te gastas en un desayuno? No, pues que ochenta y tantos pesos. Te va a costar setenta y cinco pesos y te vas a sentir de maravilla. Te vas a ver más joven. Vas a tener energía. Y la gente vuelve. La gente vuelve. Dice una señora, dice, es que tus malteadas están riquísimas y me he sentido muy bien. Le digo, qué bueno, me da mucho gusto que tengan resultados. Y que te traigan referido. Cuando a mí me traen referidos, el valor agregado que yo les doy a ellos es, por ejemplo, un chupapanzas. Una greñuda que les dice, ¿no? Con el chocolate encima. O les doy un tecito, el tecito este para dormir, como se llama, también se los doy y les digo, este tecito, te lo voy a obsequiar porque estás ayudando a más gente. No le digo porque me traes gente, sino que le digo a la gente, a los que me la llevan, te lo voy a obsequiar porque estás ayudándole a más gente a que se sienta tan bien como tú y me da mucho gusto. Y le explico lo del tecito, te va a ayudar a dormir, te vas a empezar a sentir muy bien. Le digo, prepáratelo calientito, tibiecito, como a ti te guste. Entonces la gente me trae más referidos porque luego de repente me dicen, nena, me he sentido muy bien. Y me preguntan, a veces te preguntan, ¿cuánto cuesta? Entonces le digo, ay, pues, tanto, el botecito cerrado te cuesta tanto, la toma te cuesta tanto, pero si tú me empiezas, si tú me sigues trayendo gente, ayudando a más gente, yo te lo regalo para que tú te lo tomes en la noche. Entonces la gente me sigue llevando gente. Y la última diapositiva sería, ¿me la ponen Cicla, por favor? La última diapositiva sería tu actitud. Esto conjunto con todos los demás es súper mega importante, muchachos. Yo les digo que yo en mi testimonio digo que soy casada, tengo cuatro hijos, cuatro nietos, dos perros, dos nietos y mi marido. Y todo el mundo tenemos problemas. Absolutamente todo el mundo tenemos alguna dificultad en el día. Y cuando nosotros nos levantamos, cuando mi padre Dios me deja abrir mis ojos, lo primero que le pido es que me dé sabiduría para mi negocio. Y cuidar mi actitud. Hay mucha gente que nos levantamos, no sé, les voy a hablar de mí. Habemos luego de repente, dice mi hija, que cuando yo tengo mucho calor me enojo. Dice, mami, tú cuando tienes mucho calor, se te ve la cara de molesta. Le digo, es que a mí el calor me agota mucho. Entonces, luego de repente estoy haciendo las maldades, tengo mucho calor y la gente me dice, nena, ¿estás enojada o qué tienes? Digo, no, no estoy enojada, tengo mucho calor. No, no, no estoy enojada. La gente todo nos nota, muchachos. Y la actitud es lo primordial. Este, no tener, tenerla más que al ciento actitud todos los días. Cuando yo luego de repente dialogo con Antonio por las mañanas y no salimos muy de acuerdo en lo que vamos platicando. Les digo que yo literal, literal, este, me hago como los discípulos, me sacudo los pies afuera. Y digo, yo, este, de aquí para adentro soy una distribuidora independiente, es nuestro negocio, él es mi socio, yo soy su socia. Y a veces por más problemas que trae, que yo traigo, no, no lo saco en mi club de nutrición porque la gente se da cuenta. Y me he dado cuenta que así se han acabado muchos clubes. Entonces, yo siempre no trato al cien mi actitud. Pase lo que pase, tráigalo yo los problemas que yo traiga o los traiga, o sea, lo que pase. Mi actitud al cien. Hay gente que llega o que me dice, ah, nena, ya me teniste mi malteada, si ya sí no me gustó. No importa, hermosa, tú, si no te gusta tu malteada, tú, yo te la vuelvo a hacer, este, no enojarme con los clientes, no molestarme con los clientes. Me pasa mucho que tengo clientes, pues son muy vaciladores y luego de repente hay clientes que me vacilan y me dicen, es que no me pusiste esa aloe en mi té. No me sabe aloe. Le digo, es que ahora te lavaste la boca. Le digo, nunca te la lavas y le pongo otra vez su, su, o le vuelvo a poner aloe. Pero eso sí, sí es bien importante, cuidar nuestra actitud al cien por ciento todos los días. Prepárate mentalmente para tener un club con más de cincuenta consumos. Ten gente que te pueda apoyar y que esté dispuesta a apoyarte en el club de nutrición. Este negocio es muy bonito y nos deja muchísimo dinero. Pero yo en mi club, chicos, mis ganancias son de más de mil pesos todos los días, todos los días. Yo en ese club me deja a mí más de mil pesos todos los días. Y le digo, ¿a quién le gustaría tener un club como el mío? A mucha gente, mucha gente le gustaría, mucha gente quiere tener un club con más de cincuenta consumos. Pero tenemos que tener la disponibilidad de cambiar hábitos, de tener disciplina, de tomarnos el producto, tener un testimonio, tener una excelente actitud y estar dispuestos a ayudar a más gente a que cambie sus hábitos de alimentación. Estar dispuestos a salir a la calle y meter gente, estar dispuestos a levantarte temprano. Si tú dices, abro a las siete, siete y media de la mañana, levantarte temprano, cerrar hasta que el último cliente se vaya. Hace poquito me llamó mucho la atención algo que dice un distribuidor. Dice yo, no, cuando yo tenga mi club de nutrición, yo voy a vender malteada té y aloe. A nadie le voy a meter que un té, que un aloe. Y le digo, ¿y por qué no? Dice, no, ¿por qué no? Dice que se lleven todos puros paquetes. Y me acordé de un testimonio de una distribuidora que por un té hizo la actividad. Y cuando tenemos, cuando no cuidamos nuestra actitud, cuando no cuidamos todo eso, podemos perder gente muy valiosa para nuestro negocio. Porque no nada más es tener un club con más de cincuenta consumos, chicos. Es que de ese club te sirva como semillero y como inspiración para que tú abras más clubes de nutrición. Porque al fin y al cabo ese es nuestro negocio. Es excelente tener un club con más de cincuenta consumos porque te va excelentemente bien. Pero de ahí ese tiene que ser tu club. Tu club tiene que ser un semillero para sacar más clubes. Entonces sí tenemos que cuidar al cien. Es nuestra actitud. Cuidarlo de las estrellas. Y la disciplina de estar metiendo todos los días gente. Ya después cuando tienes más de treinta, obvio ya no vas a estar en la calle porque ya tus mismos consumidores, cuando tu club eres muy exitoso, la misma gente te lleva gente. Cuando ven un club tan exitoso, la gente jaja a la gente. Porque dice, de hecho hay mucha gente que yo tengo mi club en una segunda planta. Y cuando las risas todo se oye hasta afuera y hay gente que se para y me dicen, oiga, ¿qué es aquí? Y yo, no, pásese. Ya desayunó, no, véngase. Le digo, le vamos a desayunar. Le dice, ¿tiene algún costo de usted? Pásese y véngase. Yo hago loco de repente malteada, por ejemplo, con una sola medida y se la doy a probar y me preguntan qué es y todo eso, pero eso es por mi actitud, muchachos, porque sí la cuido mucho al cien. Entonces, espero que les haya ayudado todo lo que les he platicado el día de hoy. Y a mí me encantaría, me encantaría que ustedes, que todos ustedes, los que no tienen más de 30 consumos, tuvieran la decisión de llevar ese club a más de 30 consumos. ¿Cuál es esa decisión? Más de tres chocomileras, más de tres licuadoras, si hacen con la licuadora, más de 30 vasos, copotes, todo lo que hace falta en un club de nutrición para que ustedes poco a poco se vayan preparando para ir jalando toda esa gente. Y lo van a hacer, muchachos, cuando uno se lo pone en la mente, lo podemos lograr cuando tenemos la decisión. Entonces, pues es todo. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias y vamos a llevar a esos clubes a más de 30 consumos.